y esto no es winner's final esto es winner's semi-final ahorita lo cambio vamos ahora al primer juego de esta winners semi-final no no es winner's final no se me confundan mis chavos todavía no nada más que ahí se me fue un poquito el avión es winners semi-final tenemos a un mayor y pineda y ahora sí winner's semi-final perdón vamos a la edad les valió entonces vamos a ver qué propone aquí él ambos jugadores vemos una pequeña ventaja por parte de héctor hay muy bien cazando en el conoffers beto regresando al escenario y poniéndolo en posición del edgeguard y con ese fair le quita la primera stock pitch ahora tiene 114 por ciento de su primera vida y vaya tenemos visita sorpresa es este se llama el de cara te quito y bueno ahora tenemos a beto otra vez defendiendo el hecho muy bien ahí pero el pineda recuperándose rápidamente de nueva cuenta de todo tratando de buscar daño 92 por ciento que ahora tiene pineda uy ese explosión fue suficiente para quitarle la primera stock a beto 92 por ciento de desventaja que ahora tiene pineda tiene que hacerla más corta por otro lado pitch no se deja le mete un down throw lo pone fuera del escenario y buscando el backer no logra hacer mucho regresando muy bien ahí una dos tres nerds busca el cuarto aéreo pero muy bien ahí este beto con la bendición para evitar el daño pero uy eventualmente no llegamos a mucho de nueva cuenta pues bueno héctor ahí dominando muy bien en lo que viene siendo el jogging poniéndolo arriba ya este la ventaja se hace más corta pitch ya se empezó a ver un poco más floja este beto no logra no logra de alguna manera quitarle la segunda stock y dash attack y lo falla héctor responde y lo pone en posición de jogging otra vez y de alguna manera beto está desesperándose quiere buscar la manera rápida de quitarle ese stock y héctor de poco en poco muy bien ahí recibido pero lo pone en posición de desventaja fuera del escenario y down smash lo mandó hacia la izquierda obviamente entonces no fue suficiente para quitar el stock pero ese backer muy bien recibido ahí por parte de beto le quita ahora le da ventaja pero por pues muy diminuta al parecer porque en cualquier momento podría perder ese stock tendría que jugar muy paciente y buscar daño para evitar que pines lo alcance entonces vamos a ver cómo lo logra o si de alguna manera héctor muy bien ahí leído ese rol con ese explosivo flame le quita la primera la segunda stock y lo dejan cero por ciento esto está empatado ver y busca de otra manera hacerle daño pineda otro nerd y el 28 por ciento que ahora tiene beto y bueno es decir que ahora pines está jugando muy paciente muy bien castigando y todos los apropios de pitch ahora piche se defiende todo va a querer pero uy qué buen down smash por parte de beto cuarenta y un por ciento que ahora tiene y ahora pineda tiene 74 muy bien ahí pero lamentablemente a beto le está costando mucho trabajo entrar y pineda y muy bien ahí aprovechando todas las opciones que se le pueden presentar para castigar los apropios de pitch y explosive flame para ponerla a raya se buscan respirar pitch tratando de echarle de este rábanos la busca fuera del escenario no logra pegarle el fer ahí se agarra con todas las uñas para poder llegar al escenario backtrows y fue backtrows de allá en nalgazó por parte de pitch lo busca con unos rábanos pero wii backtrows por parte de héctor de pineda y buscando ahí con el explosive flame muy bien ahí beto recuperándose pero ya este beto sospechándose tanto este explosive flame pues puede que ya lo esté estallando un poco pineda pero no le interesa pineda muy bien ahí regresando pero se le quita la última stock muy bien jugado por parte de pineda excelentemente castigado y esto es una cero favor pineda desde aquí se cambio de mono creo que no vamos ahora acá los pokémon league parece ser que si hay un cambio de personajes pero vamos a ver no realmente no no hay nada todavía no hay cambio de personajes nos vamos de nueva cuenta a hola corazón como estas sí y bueno ahora beto ya tiene 78 por ciento de daño está en una desventaja considerable pero ahí viene el ataque ahí viene un tanto pero no lograr hacer mucho 23 por ciento de daño ahora uy se fer le da ahora 40 54 por ciento de daño le dijo en él está etiqueta yo soy la princesa la waifu suprema y ahora ya esto está prácticamente empatado entre las dos mujeres combatientes pero recorremos son pineda y beto así que no se emocionen y bueno muy bien recibido ahí muy bien castigado por parte de héctor con ese vaquer buscándola fuera del escenario ahora con un error realmente metros estar esperando mucho por abajo entonces es una situación que que pide está aprovechando muy bien igual todos esos castigos a los roles llaman como 45 stocks que les quita de la misma manera un rol a explosión flea y bueno entonces este ahí beto debe de ser un poco más cuidadoso con sus recoveries pero hector no se deja intimidar por el hecho de que pitch es considerada la mejor personaje del juego en este momento y busca el snipe no le da ningún snipe pero entonces éste pues aquí hay beto tratando de hacer daño con esos buscando acondicionar perdón con él con los aéreos pero héctor se lo pasa por el arco de triunfo y muy muy bien ahí pero no logra pegarle con el favor smash ahora beto busca el daño tiene como se llama ahí tiene la ventaja muy muy grande pineda entonces debo decirlo éste beto se encuentra en una circunstancia un poco complicada y aún así ya pierde la primera stock apenas y esto pues beto tiene 105 por ciento de daño puede recuperarse pero tiene que esperar momento adecuado ya pierde la segunda stock y ahora ya este beto tiene una desventaja pues ya un poco más más amplia todavía pero no es imposible para el jugador de shonen crew vamos a esperar a ver qué procede muy bien ahí leyendo el neutral vídeo de pitch y castigando el 56 por ciento de daño ahora tiene 22 no la deja respirar no le deja buscar sacar los nabos también tiene proyectiles un personaje muy completo y de ese forward smash y tenia como 80 si wey wave dash a forward smash estuvo estuvo muy poco ortodoxo pero jaló funcionó la neta mientras jale entonces no hay pedo le dan el coaching a beto vamos a esperar un ratillo que buen arte Vamos ahora a Town and City Vamos a ver si hay un cambio de personajes Hector cambiando a Diddy Kong Y bueno Ahora vamos a Town and City Tenemos aquí a Hector utilizando a Diddy Kong Un personaje ya no muy recurrente actualmente Realmente el único Diddy que quedaba aquí en Querétaro Ya está retirado el buen Ramos Y pues vamos a ver si Pineda logra ver Que nos puede ofrecer con este personaje Que pues a pesar de todo y los nerfeos Sigue siendo un personaje completo igual que siempre Solamente que pues las cosas ahora son un poco pues diferentes En otro sentido No todavía tiene potencial el buen Diddy Pero es una cuestión de acostumbrarse Como pueden ver pues La banana en el neutral sigue siendo una de las opciones Más completas que puede tener este personaje Y ahí la desperdicia un poco Hector Pero aún así no le importa Muy bien castigado ahí Con ese Side B para castigar el Dash Attack De nueva cuenta Backer Y buscando la banana Ahora la pone en el escenario Muy bien castigado Y por parte de Héctor Digo con esa banana Y pone a Peach de nueva cuenta Fuera del escenario Ah que buena Fue clap a Opsmash casi pero lo falla Y bueno Aquí este Haciendo Remembranza a Ramos Uy que falló ahí Se resbaló en su propia banana Y muy bien ahí Diddy Kong para poder regresarse Muy bien trabajado por parte de Pineda Ahí buscando muy bien el Stock Le mete un Backer Lo pone en posición del Edgeguard Presiona con los Cacahuates Así no logra hacer nada Pero de un Backer Le quita la primera Stock A Peach La cual pues busca la manera De querer entrar La banana Sigue siendo muy intimidante En el juego neutral Pero de un Backer Muy bien castigado Ahí por parte de Beto Le quita la primera Stock A Pineda Muy bien ahí castigado Presiona el escudo Por medio de la banana Para hacerle un grab Y hoy pareciera que se iba a lanzar Pero como que se tardó mucho Reaccionó muy rápido Con Beto Y de nueva cuenta Ahí van los combos Backthrow a Downer Ah no fue Fue Downthrow a Backer Perdón Y pues bueno Realmente ahorita Héctor ahí muy bien Presionando con la banana Castigando Tratando de hacerle daño Al escudo Pero no logra No logra hacer nada Después de ello No logra meter ningún buen grab Y Tiene que decir que realmente ahorita En este momento Vector Lleva Aunque De una pequeña desventaja Se le ve un poco más seguro Todos los apropios Que está haciendo La gran mayoría Los está haciendo muy bien Hay muy bien castigado El landing con esa banana Y busca Juha Pero Ya 109% de daño No es suficiente Para matarla Hay muy bien Castigado Ese dash attack Con banana A forward smash Castigo gratis Le quita La segunda stock Ahora con 96% de daño Tiene que buscar Hacer que la ventaja crezca Entonces Va a buscar el daño Backthrow Backthrow Por parte de Beto Muy bien snipeado Pero todavía Conservaba el salto Así que regresa rápidamente De nueva cuenta Beto presionando en el edge 145% Que ahora tiene Pineda Beto Lo caza ahí adentro Y lo vuelve a mandar fuera del escenario Pero Realmente Héctor no se deje intimidar 162% de daño Y Beto no logra quitarle el stock Le castiga con la banana Muy bien ahí De nueva cuenta Muy bien ahí Castigado esa approach Por parte de Beto Y Con un fair Le quita la primera La segunda stock Perdón Ahora están apretados en stock Y la ventaja que tiene Pineda No es tan grande De 40% Que ahora tiene Entonces busca espaciar A través de proyectiles De nueva cuenta Banana en mano Beto Tiene que ser más pasivo Siente Entonces 50% de daño Que ahorita tiene Beto 61 No logra hacerle daño A Pineda No se puede acercar Y de nueva cuenta Pineda Otra vez con la banana Condicionando con proyectiles Muy bien ahí Castigando Y Banana A Grab Siempre es muy muy viable 100% de daño Ahora ya viene un poco de golpe Por parte de Peach Muy bien Castigado Pero Ay Parecerá que se iba a pegar Con la banana Pero No fue suficiente 63% de daño Que ahora tiene el jugador De Bueno Mejor dicho que tiene Pineda Mientras el jugador De Sonen Crew Buscando la manera de Muy bien castigado ahí Y 3-0 Esto es la Winner Semi-Final 3-0 por parte de Pineda Entonces vamos a esperar Contra Kitsu Un saludo Semi-Final Semi-Final